¡Viva la fiesta! ¡Vamos! ¡Viva la revolución! ¡Cuánto vampiro de televisión! ¡Blocas, mujeres y vivientes! ¡Estafadores de profesión! ¡Curanderos que curan el SIDA! ¡Hay que joderse cuando caldón! ¡Carroñeros, carroñeros! ¡Voy triste la embarcación! ¡Carroñeros, carroñeros! ¡Qué laminas que ríe a ver! ¡Vamos! ¡Nueve cenas, seis, cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco, dos! ¡Ya me vas a dar quien lo da! ¡Desencarga nada de solucionar mi contestador! ¡Dónde tu preocupación! ¡Dónde tu preocupación! ¡Y si quieres más que una visita sin ningún temor! ¡Hasta que le paralela! ¡Come, Smith y Blake! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya me vas a dar quien lo da! ¡Vorión de tu preocupación! que algo ha sido estado hasta la final y si todo está bien mal no me quiesan jamás no me quieras el negocio no me quiesan jamás no me quiesan jamás Quiero demostrar que tiene el poder Esos manos que son el mundo canto Tu malagro es el muro Es mi amigo, te lo explico en el culo Es el convivido que nos ha quedado ¡Oh! ¡Quieres de más allá! 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 Particiones de más allá! Particiones del avión Particiones de más allá! Lo más depende de el mundo, está tan bonita Y muchas estampinas en el esterno Al menos viene de quien no cobra dinero Pero todavía no hay algo para no volar Estás cambiando desde las cifras, temorales Sacándole el dinero y muchos pargos capitales Hay que jodirse y también piensa en la gente Portarlo en su monedó, inventarlo en la cámara Viene de más allá, viene de más allá Viene de más allá, viene de más allá Viene de más allá, viene de más allá Hay de un mundo que no se merece Ni la leche maternal Debe ir al estar en tratamiento En una técnica mental En la lengua se llena de potentes Y ellos en libertad Son estafadores con total impunidad Son estafadores con total impunidad Son estafadores, son normales, son normales, son normales, son normales, son normales ¡Oh, no sé yo! ¡Come on! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Testigo de ver a la Virgen y a Cristo en una espina Acababa de fumar el rojo porros y más hijos de vino A su Cristo me pedió los franos y la Virgen no paraba de fumar Y nos vimos juntos hacer navacanal 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 Una vaca ¡Gracias!